Con la leche estuvimos con muchísimos faltantes durante los meses de febrero y marzo y ahora en abril estamos viendo que se está empezando a regularizar un poquito algunas entregas de leche, como es el caso de la leche en polvo y la leche larga vida. Lo que es la leche en sachet todavía sigue faltando volumen, no están entregando todo lo que está pidiendo la gente. ¿Restringen por cantidad de litros que llegan? Restringen las cantidades de litros que se quieren comprar, sí. ¿Y qué marcas? Por ejemplo, veíamos la serenísima nada más. Sí, solamente está entregando la serenísima, lo que es leche líquida. Nosotros, los otros problemas, no están entregando. ¿Y en el caso de la larga vida? En la larga vida están entregando, como te decía, se ha regularizado un poquito la situación en abril. En marzo estuvo también muy restringida la entrega. En las largas vidas faltan, por ejemplo, en algunas marcas descremadas, en algunas marcas enteras, pero están entregando, cuotificadamente, pero están entregando. ¿Y la leche en polvo cuánto tiempo estuvieron sin leche en polvo? La leche en polvo es lo que menos nos entregaron durante los últimos 60 días. Recién han aparecido hace unos 10 días. ¿Todas las marcas? Algunas marcas, hay algunas otras que todavía no entregan nada. ¿Por ejemplo, cuáles tienen, cuáles no? Todas las segundas marcas todavía no entregan. Después de 60 días siguen sin entregar. Las primeras marcas han empezado a entregar hace unos 10 días. ¿Y de las primeras marcas cuáles tienen? Las primeras marcas tenemos la lechera, que es de Nestlé, tenemos Hilo Light y tenemos Serenísimo. ¿Y precios? Y eso va entre los 190 y 230 pesos. Mirá, la gente compra lo que puede y la que hay, porque hay mercadería que no nos están entregando los proveedores, entonces la gente compra lo que nosotros podemos ofrecer y lo que le alcance para comprar. Totalmente, lo que alcance. Si les parece, vemos una placa donde hay unos precios estimados. Todo varía, porque por ahí hay unos supermercados que tienen otra marca que mucho no conocemos y la podemos conseguir mucho más barata y bueno, y hay precios más altos. Pero más o menos, como para que tengan una idea, esto restenle que puede ser un poco menos o un poco más. La Larga Vida, el litro entre 43 y 55, pero por ejemplo, la Serenísima sale 55,90, 62 el litro, ya es mucho más que eso, que es una primera marca. Y después, por ejemplo, la Ilolai sale entre 44 y 52 pesos, Milcao entre 47,50 y 55,50 como para dar algunos precios, pero puede variar. El Sachet 46,90 estaba en ese lugar, la Serenísima, la primera marca. Pero digamos, no había otra, o sea, no había otra opción, no había una segunda marca, no podías llevar algo menos que esto, que el Sachet, porque la cajita es mucho más cara. Después, en polvo, aproximadamente de 130 a 190 pesos, pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en este lugar hace 60 días que no llegan segundas marcas, hay solo primeras marcas. Claro. Después, Yogurlac, lo que decíamos recién, 30 pesos, y en el Tambo, lo más barato que sale, 24 pesos. Y la gente, la gente, ¿qué dice? La gente se queja, la gente no tiene, no le alcanza el dinero, y por otro lado, buscan y buscan a veces marcas y no encuentran. Bien. Escuchamos. ¿Cuesta encontrar leche? Bastante, bastante. Yo soy cafetero y me cuesta un montón. Por ejemplo, ahí en Yogurlac, yo antes compraba 15 o 20 litros de leche, como si era, ahora le dan 4 o 5 sachets nomás, y no se consigue leche. Y aparte, caricia, mire cómo está el precio. Ok. Por ejemplo, ¿qué le ha costado conseguir? ¿Qué tipo de leche? Yogurlac, por un lado, ¿y qué otra? No, lo que pasa es que yo trabajo con leche entera. Por ejemplo, en los supermercados, no... Ah, te voy a ver, un sachet vale 50 pesos, 35, 40, 50 pesos. Y la larga vida, no menos de 80 pesos. Y a mí no me sirve. O sea, yo trabajo en la calle, vendo café, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener un precio para poder mantener al cliente. ¿Entiendes? ¿Armonía tampoco se consigue? Por ningún lado. Salvo larga vida. O sea, la descremada. Y la descremada no tiene cuerpo, el cliente reclama como que uno era adultero, la leche. ¿Me entiendes? Yo vivo de esto, entonces necesito mantener el cliente. Necesito ganar el dinero cada día para llevar a mi casa. ¿Hay alguna marca, por ejemplo, que vos prefieres y que no la has conseguido? Sí, la serenísima, cuesta. Hay, pero bueno, hay que pagar... ¿Muchas más caras? Muchísimas, muchísimo más caras. Hay mucha diferencia con una segunda marca. ¿Las segundas marcas las conseguís? Algunas, no mucho. No mucho, porque por ahí hay enteras y no hay descremadas, por ahí hay descremadas, no hay enteras, pero cuesta, cuesta mucho. Está muy complicada, la verdad. No puede ser que 50 pesos algún litro de leche. Es muy triste. ¿Necesitas mucho en tu casa? No, yo tengo un hijo nada más, pero, por ejemplo, mi hijo no puede tomar leche en polvo porque se concipa y los yogures están al mismo precio, así que es lo mismo. ¿Entonces cuánto gastás, por ejemplo, para un niño? ¿Cuánto de leche tiene que tomar? Mi hijo se toma un litro por día, sí. Y tiene cinco años recién. ¿Qué tipo de leche conseguís? ¿Qué marcas? No, estoy comprando la Ilolay, la Ayotrabagio, que también es 42 pesos, pero hay que tener 42 pesos. Sí, es mucho. Y los yogures están al mismo precio, así que... No, la Serenísima, que es carísima también, la más cara. Sí, no, es re cara, sí. ¿Y se puede comprar todos los días un litro de leche? No, yo no puedo. La verdad que yo no puedo. Así que estamos haciendo lo posible. ¿Y por qué lo podés reemplazar por algo? ¿Qué haces? ¿O qué le das cuando no tenés leche? No, toma té, yogur tampoco por ahí es muy raro que tome porque no le gusta, le gusta más la leche, así que eso es. Bien, y la leche, la más cara es la de la Serenísima en botella que sale entre 64 y 70 pesos con 99. Hay gente que la compra, que puede comprar. Y hay gente que la puede comprar, digamos, hay para todas, hay gente que puede comprar algunas, otras que puede comprar otras. Pero hay una gran cantidad de gente que se está haciendo muy difícil llegar a los valores que hay hoy en otras. Y otras marcas por ahí no tan conocidas, hay una marca, que recién hablamos con Matías, que sale 33 pesos el litro el sachet. Pero miren la diferencia a lo que sale a los 46 con casi 47 en la Serenísima. Después hay otras, por ejemplo, versiones de Lola y Otregar de un litro entre 59 y 64 con 40.